Dinos qué nos vas a plantear hoy, qué tema nos vas a enseñar, qué deconstruction, cómo grabaste. Yo quisiera que mostraras a los alumnos tu forma de trabajar, cómo lo hiciste, cómo llevas a cabo una grabación-producción hasta el mix final. Sí, bueno, hoy me encuentro en mi estudio aquí en Miami, que lo están viendo en pantalla, si no me equivoco. Es donde mezclé la canción y donde estoy en este momento sentado. Bueno, el artista con que vamos a trabajar hoy se llama Caroline Jones y es una artista de música country, pop, norteamericana, que hoy en día es miembro permanente de la banda que se llama Zach Brown. Bueno, súper talentosa, multi-instrumentalista, escribe sus propias canciones, bueno, una joya. Entonces, esta canción que se llama en español, todo el mundo es un rebelde hasta que te enamoras. Se grabó en Nashville el año pasado, si no me equivoco, y en un estudio que se llama Addiction, con músicos estelares. En la batería estaba Near Z, que toca increíble, Michael Rhodes en el bajo, Danny Rader en la guitarra. Y bueno, todo es grabado en vivo, en una sala, y con Caroline cantando también y tocando la guitarra, todo el mundo en vivo. Después hubo algunos overdogs o tomas extras que se hicieron a control remoto cuando ella estuvo en la pandemia en Nueva Zelanda. Desde aquí tuve que grabar a ella grabando el solo de guitarra y ese tipo de cosas lo grabamos a distancia unos meses después. Pero bueno, vamos a enseñarles un poco de la sesión. Sí, quizás si quieras, Gus, escuchamos el tema de arriba abajo para saber, luego mirar la deconstrucción. Perfecto. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Increíble, Gus, cómo suena. ¡Gracias! 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 Pues ahora nos interesaría mucho que... Explícanos cómo te lo has planteado, cómo planteas la producción, la mezcla, todo un poco para que veamos cómo trabajas. Bueno, como les dije anteriormente, eso es más que una producción premeditada en el sentido de programación y cosas de esas, es un evento acústico que ocurrió en vivo. O sea, aquí ven músicos que están tocando en tiempo real, grabando, eso es una sola toma, eso prácticamente no tiene casi overdogs o punches, ¿no? Excepto la voz que sí es un vocal comp. Bueno, la sala donde grabamos eso es un estudio en Nashville que se llama Addiction Sound y es un cuarto que acústicamente suena muy bien. Ya te voy a enseñar cómo se ve ese lugar. Todos los músicos en el mismo suelo. Creo que es importante esto que has dicho de que la sala suene bien. A veces mucha gente, sobre todo la gente más joven, se deja llevar por los aparatitos, por los plugins, por todas estas historias, pero a veces dejan de pensar en que la sala debe sonar bien. Si tienes una sala que suene bien y el músico evidentemente es bueno, ya tienes mucho ganado de esa grabación, de esa mezcla, digamos. Es esencial, o sea, por lo menos en este tipo de música, ¿no? Porque obviamente hay otra música que nunca sale al aire o mueve moléculas hasta que sale por el parlante, ¿no? Y esa es otra filosofía diferente donde también el parlante es el instrumento que estás utilizando para generar sonido. Aquí no, aquí hay mucha química, interacción entre músicos, personalidades, egos, temperatura, humedad, cosas que van cambiando, que hacen de todo el proceso un evento, o sea, y un recuerdo también. Entonces, en este caso, esta canción en particular, yo recuerdo que, por lo menos en mi mente, estaba tratando de conseguir un sonido parecido o inspirado por temas como Wildflowers de Tom Petty, que fue un estudio grabado en Sound City, en donde se hizo muy parecido, todo el mundo en una sala que sonaba bien, músicos buenos, y ya. O sea, entonces, lo que verán a continuación es un reflejo de eso. No hay mucho procesamiento, no hay muchos plugins ni efectos tan especiales. Simplemente es balance de sonido y ecualización, bueno, estética. No tanto correctiva, porque está grabado, yo mismo grabé, y ya está grabado con lo que yo tenía en mente que debería sonar la mezcla. Como hablábamos anteriormente en nuestra charla previa, bueno, si le puedo decir algo a los estudiantes, a grabar como que están mezclando y a mezclar como que están masterizando, ¿no? Eso no es mío, pero es real, y es muy importante tener la visión de a dónde va esta canción desde el día antes de ponerle en un micrófono. Sería interesante, a veces aparecen cosas en el camino diferentes, pero es muy importante en este tipo de sesiones, en Nashville, por ejemplo, que los músicos son por hora, y todo es rápido. En un día hacemos cuatro canciones como esta. Entonces, no hay tiempo de dudar o de tener, ¿entiendes?, ningún tipo de mucha experimentación. Tienes que tener claro la visión de la canción y lo que quieres de una vez. Y, bueno, ese fue en este caso lo que pasó, y fíjate que no, lo que van a ver es que no hay mucho procesamiento. Bueno, si quieres podemos, te puedo mostrar. Empezamos por los drums. Ok. Bueno, ahí está la importancia en esto que estás diciendo, Gus, perdona, la importancia de que el productor sepa exactamente qué es lo que va a querer, porque para eso hay que grabar de esa manera. Lo que yo siempre digo a los alumnos, ¿no? Dedicar tiempo a grabar bien, porque luego es mucho más fácil poder obtener el resultado que tú estás buscando. No vale grabar de cualquier manera, en cualquier sitio, con cualquier microfonía, con cualquier músico. No. Hay que grabar pensando qué resultado vas a querer. Ahí está. El productor o alguien. O alguien, sí, sí, el que esté. Sí, 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 exacto. El productor o el que esté en cargo de ese trabajo, de esa producción. Claro, claro. Puede tener muy claro, pero luego, evidentemente, el ingeniero de grabación tiene que saber entender a ese productor y qué es lo que hay que hacer para llegar a esa idea. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es como te dije. Yo empiezo siempre por lo primero y lo más importante. Más del 98% del sonido sale de este señor que está aquí, ¿entiendes? Y de estos tambores. No soy yo, ¿entiendes? Y eso es muy importante aclarar y acreditar como debe ser. Tú estás en esa sala y esa batería suena muy parecido a como estás oyéndolo. Entonces, claro, es como danzar con eso y proteger eso muchas veces. En este caso es así porque estamos hablando de un experto que tiene años grabando y sabe muy bien cómo afinar su instrumento, cómo ahí ves que hay ciertas parches y cosas diferentes pasando acústicamente. Yo tengo una manta en el kick y hay cosas que están pasando para soportar esa idea, pero el sonido sale de este señor. Y eso es lo más importante. Si hay una cosa que yo le puedo decir es eso. La batería está grabada sin proceso tampoco. Es una consola o una mesa Trident antigua que ya suena increíble. Esos micrófonos están entrando directamente en esa consola o mesa. Y de ahí a Pro Tools. En Pro Tools yo estoy haciendo una mezcla en tiempo real para los audífonos y para el cantante y a la vez una mezcla para el control room, que son tres cosas que están pasando al mismo tiempo. En la batería, si no me equivoco, bueno, les pongo un poquito para que vean cómo suena el grupo de batería. Bueno, lo que está pasando aquí es que no hay ningún tipo de procesamiento paralelo o nada en un grupo. Simplemente eso está en un bus que va a la mezcla final, pero no hay nada en el medio. Son ecualizadores en cada canal, simples, lo más pequeño posible. En este caso son un Massenburg de tres bandas solamente. Y casi todo lo que está haciendo es un filtro, una banda o a veces solamente un filtro. Hay tres micrófonos en el bombo, tres micrófonos en el redoblante. Hay dos tomes, hay varios room mics, de los cuales uno es curioso, que me gustaría compartir con los estudiantes. Este es un teléfono antiguo, que pueden ver ahí, que está como entre el bombo, debajo de los platillos entre el bombo y la caja, el redoblante. Y simplemente cumple una función agresiva, decorativa. Es como un compresor que está dando excitement. Se lo puedo poner para que escuchen cómo suena. Suena como un teléfono. Pero como les digo, nada está pasando en cada elemento que no sea cumplir la función de servir al grupo completo. Y después de ese grupo, a la canción. Entonces, sí solo puedes escuchar ese teléfono y pensar, bueno, ¿para qué? Pero sí hace una diferencia cuando está mezclado en ese grupo de diferentes micrófonos. El resto hay micrófonos en el techo, arriba, que son, no sé si lo pueden ver bien, pero son dos condensadores que están aquí. Y esos suenan así. Después está un micrófono que quizás más me gusta, que es. De cinta y está más cerca de la batería. Este RCA que ven acá. En los overheads hay un bloom line de cinta en el medio y hay dos condensadores pequeños en los platillos. Todo está como lo más posiblemente alineado en el tiempo que yo pude con cinta medir. Y por eso no hay muchos efectos ni tuve que mover. En pocas palabras, todas las ondas de esa batería están sumando en fase. Y por lo tanto no hay mucha pelea. Cada vez que sumas un elemento, realmente sumas. No estás restando o creando filtros entre esas. Sí hay filtros porque son muchos micrófonos. Pero lo que quiero tratar de decir es que es un evento acústico, no digital. Y eso es lo que está plasmado aquí. Los micrófonos del redoblante. Con tres micrófonos, un 57. Arriba. Aquí los ven. Hay un 57. Un C48 Sony. De condensador grande. Y abajo hay un 414. Acá G. Cuando los oyes cada uno. Este es el de... El 48. El 57. Y el 414. En conjunto suenan como... El resto hay un... Una cámara acústica grabada. Y ya, realmente ese es el trabajo de la batería. Claro, lo que es bueno ver es esto, ¿no? Que apenas has utilizado plugins para la batería. O sea, realmente es el sonido que tú decidiste grabar en ese momento. Es el sonido que tú has llevado luego al mix. Es la importancia de grabar bien. De grabar con la idea que tú vas a querer luego. Sí. Una visión un poco más definida desde... Antes de empezar la canción. Exacto. El bajo, muy parecido a la misma situación. Es un DI principalmente. Una caja directa, ¿no? Eso sí tiene un compresor que es un TubeTex CL1. Y así lo imprimí. Pero en tiempo real no fue hecho después. Leve, no está muy procesado. Después hay un amplificador también grabado. Y en conjunto. Es Michael Rhodes, el músico que tocó. Bueno, batería y bajo. Bueno, batería y bajo. Ahora las guitarras Una pregunta, Gus Pablo nos pregunta ¿No pones puertas de ruido? ¿No pones puertas de ruido? ¿Gates? En esta casa, en esta canción en particular Muy poco Los toms tienen Un gate común De Pro Tools Déjame investigar, a ver cuáles que usé Pero si no me equivoco Uno de los toms tiene Sí Pero depende de la canción Claro, claro En esta canción yo quería que hubiese Que la batería sonara Como en vivo, abierta Y por eso oye Y como todos estos eventos están bien en fase Normalmente el problema con eso Es cuando tienes Y los micrófonos también es importante Esos son micrófonos de condensador grande Y suenan muy realistas No suenan filtrados Como un que estábamos hablando Un 421 O un micrófono que suena ya con un color Suenan muy plano O muy natural Entonces cuando sumas esas cosas No te hacen daño No necesariamente te hacen daño Entonces en este caso Y con la visión del tiempo En donde concebimos la canción Que era como Final de los 80, 90 Tom Petty Esa idea Claro Los discos se hacían así No tan No tan No tan Amarrados Claro En ese sentido Más desprolijo Gustavo, perdona Tenemos desde Girona Una pregunta también Si no Sí, claro Hola, buenas Gustavo, ¿qué tal? Una preguntita Al batería ¿Cómo lo hiciste grabar? De palo ¿Le hiciste previamente Una maquetación Para que grabase Con Por una previa Digásemos De lo que iba a sonar finalmente ¿O lo hiciste grabar con claqueta? ¿O cómo? No Hay un click Sí Sí hay claqueta Definitivamente Y Y nada Dos compases Y todo el mundo en vivo Hay un chart Un papel No es una partitura En Nashville Utilizamos un sistema De Números Pero Hay un esquema De la canción Donde todos los músicos La primera vez Que tocan la canción Ya la pueden tocar Sin error Y Y eso es lo que estás oyendo Esto es seguramente Una de las primeras tomas Eh Sí Un click y ya Él Él es muy bueno Y si Tú notarás Que la canción hace Se Se desprende un poco Del click Y Y Y aterriza otra vez Pero Eso no quiere decir Que 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 pusimos todo En el grid Después Simplemente Quedó naturalmente Como Como es Y el resto De los elementos Fueron acompañando eso Gracias De nada Bueno Volvamos a las guitarras De Danny Raider Que es esta persona Que están viendo aquí Gran Músico De sesión También Allá en Nashville Muy sencillo Muy sencillo Son Dos tomas De Power chords Tocando Algo Como un Chogging guitar Que Está haciendo acento De De Corchea Y Y algún Power chord Que hay por ahí Pero Son dos micrófonos Un 57 Cerquita De El cono Del amplificador Lo más cerca De la malla posible Y un 251 De tubo También En la misma posición Lo más cercano A esa posición Este es el 57 Y el 251 También En el estudio Había un 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 Plate Un EMT 140 Si no me equivoco Y lo grabé En 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 tiempo real Para Para guardar Ese sonido Y también Para que el músico Tuviese Un espacio Y después La guitarra Está doblada De la misma manera Dos micrófonos Pero sin El Plate Tenemos otra pregunta Desde la escuela Una duda Por lo que estoy Escuchando De cada pista Está muy limpia Está muy limpia Está muy limpia Y no se cuela Nada de los otros Instrumentos ¿Cómo hiciste? O sea ¿Cogiste Micros cardioides Para que no se colaran Para que no se colaran Los otros instrumentos? ¿O cómo hiciste Para que A pesar de que Fuera todo a la vez No se colara Ningún sonido De cada instrumento? Muy buena pregunta Bueno Esta foto Que estás viendo De El amplificador Fender Tiene los dos micrófonos Que Oyeron ahora Y ese micrófono Está en un Clóset En un cuarto Cercano Al estudio Pero No está en el estudio El guitarrista Estaba En En la sala Con Este Este Sub-Rig Pues que tiene Su amplificador Este amplificador Que ves en el suelo No es El que estábamos grabando Ese amplificador Le permite a él Conseguir El sonido Con los pedales Y Las diferentes Amplificadores Que tiene ahí Los cabezales De amplificadores Pero la señal Amplificada Pasa por detrás De Por alguna tubería A otra sala Donde Están los micrófonos Entonces Él realmente Lo que está escuchando Es una referencia Por audífono Pero no No tiene el sonido Del amplificador Colándose En la sala En la batería Ni viceversa Eso es lo bueno De un estudio También que tenga Diferentes Bueno aquí lo llamamos Isolation booth Pero son cámaras Con características Normalmente acústicas Diferentes Pero con diferentes Funciones Ese particularmente Tiene varios Closets O pasillos Que están acondicionados Para poner amplificadores De guitarra Y de bajo Tiene un piano De cola En un cuarto Aparte Y no es tan grande Tampoco Eso es todo Después hay una Pequeña cabina Para la voz Entonces eso te permite Que todo el mundo Tenga contacto visual Pero a través De ventanas Pero no hay No hay No hay casi Ningún bleed Y de haber bleed Entonces La O O O Blit O algo que se cuele Tendría El objetivo sería Trabajar con eso Y eso Cambiaría mucho Por ejemplo El espacio Del tiempo Cosas estarían Más cerca Y en vez de Pelear Y poner Uno de los instintos Que tú Tuviste Que es usar un Cardio O un micrófono Con mucha Reyección Atrás Es una forma De hacerlo Pero otra A veces mejor Es utilizarlo ¿Me entiendes? Eso es algo Que hacía mucho Al Smith Que utilizaba Muchos micrófonos Condensadores En ovni En orquestas Entonces ¿Por qué? Porque la cara De atrás del micrófono Siempre tiene una Coloración Que va a trabajar En contra tuyo Mientras más subes En una orquesta El violín Más estás Deteriorando el sonido Del resto de la orquesta Y entonces Son dos Visiones Diferentes Yo estoy Un poco más En la visión De Al Smith Que en la visión De Depende del proyecto En este proyecto Era como te digo El tiempo Y el periodo En mente Que estábamos tratando Estéticamente Capturar Es Final de 80 90 Y los discos Se hacían así Con cierto Bleed Pero Todavía Bien Controlado Y porque teníamos La posibilidad Si no Acudo a la segunda Opción Que es que Todo se oiga bien Junto Acústicamente Que suene Que suene Como si estuviese En un bar Y cada músico Haga el esfuerzo De oírse bien Acústicamente allí Después mi trabajo Sería Capturar eso Y amplificarlo Pero no No pelear Contra Contra eso Porque siempre Casi siempre Pierde Muchas gracias Sí Gus Una pregunta más Aquí Javier me pregunta ¿Cuál es la finalidad De la manta? ¿Es para los graves? ¿Cuerpo La acústica La manta En el Claro Bueno Es algo que no es Enteramente necesario Y no lo hago Todo el tiempo Pero En este caso Hay un micrófono allí Ya lo van a ver Y eso ayuda A lo que está diciendo El estudiante Que Que participó Si oímos El El trío De micrófonos Que está En el En el En el bombo Te vas a dar Cuenta que Que hay poco Bleed O poco Ese es un dinámico AKG De 112 Adentro Del 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 Tambor A través del hueco O sea Ese micrófono Naturalmente No tiene casi Bleed Después está Un U47 Que está Afuera Y la razón Por la cual Tú no oyes Casi nada Es por esa Manta O sea Oye Se oye Se oye El redoblante Se oye Un poquitico Pero eso es un micrófono De voz Es un micrófono Que primero No debería estar ahí Pero La razón Que está ahí Es porque no es mío No mentira No, la razón Que está ahí Es porque suena muy bien Y suena natural Entonces Cuando yo Recuerdo el sonido De ese tambor Eso es lo que suena Más parecido A ese sonido Los otros dos micrófonos Están ayudándome A mí A obtener Algo ¿Entiendes? O es attack O es profundidad Pero ese micrófono Es la fotografía De la realidad Y sin la manta Es Casi inusable O sea Sin la tecnología De ahora Ahora tenemos silencer Tenemos Oxford Drumgate Que es espectacular En analizar Y eliminar Platillos Pero Si lo puedes hacer Con objetos físicos En la sala Siempre el resultado Creo que es mejor El tercer micrófono Es un micrófono De cinta Que también Está al fondo Del túnel Y O sea Al principio O al final Depende como lo veas Pero está Pero está lejos Del 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 tambor Y del Y del Y del cuero frontal Y eso Esa combinación De esos tres micrófonos Y fíjate No hay gates De ningún tipo Lo único que hay Es una alineación De tiempo De 49 samples En el primer micrófono Porque el primer micrófono Está más Adelantado Del resto Calculando Esa fase Viendo esto Sencillamente Yo puedo Darme cuenta Que esta distancia Entre este primer evento Y segundo evento En samples Es 47 49 Calculé Ese día Entonces Esos 49 samples Parece mentira Es lo que hacen Que esa Que no haya No haga falta De ecualización Ni muchas cosas Porque Al entrar en tiempo Ya El único evento Que estaba adelantado Que era el kick Ahora está con el resto De la batería Y es Muy sencillo O sea Una cosa muy económica Un plugin Que viene en ProTools Pero que te puede ayudar A corregir Esa Esa situación Gracias Gus Gracias Bueno Y otra cosa Marc Nos cuentas un poco Seguimos con las guitarras Guitarras acústicas Guitarras acústicas Como Veníamos diciendo Todo empieza aquí Con este señor Jason Roller Un ángel De la guitarra acústica De Metals Bueno Banjo Violín Es un Genio Pero tiene El Sonido Está saliendo una vez más De esos dedos No sé cómo lo hace Cuando mueve En el fretboard No se escucha El metal ese Que normalmente oímos Sobre todo Con micrófonos de condensador Entonces Me puedo dar el lujo De tener dos micrófonos Como se dan cuenta Hay un RCA De cinta Antiguo Un poquito más oscuro Pero natural Y después está Un condensador austríaco De condensador pequeño Que Hace una combinación Que se complementan Entonces Me permite En la mezcla a mí Sin ecualización Lograr El color Que Estoy buscando Para esa canción Entonces Un lujo Cuando tienes Cuando tienes un músico Que ya no está Haciendo ruido Está tocando Una toma Sin errores En un ambiente Acústicamente Apropiado Y fíjate Si tú ves A través de la ventana Detrás de esto Te das cuenta Que ahí está la batería Y ahí sí Claro El micrófono está Al revés O sea Que el condensador Tiene poco blitz Pero obviamente El micrófono De cinta Está abierto Atrás Y tú vas a escuchar La batería Cuando yo solo Leer Ese micrófono En particular Ya te lo voy a Enseñar En realidad Es muy poco Ahí se escuchó Un poquito O sea No es nada De preocuparse Pero Un poquito Sí Pero es un lujo Entiendes Estas guitarras También Una vez más Mi ecualizador Favorito Massenburg El más pequeño Posible De tres bandas Y ya O sea Cortando Un poquito Del bajo Filtrando Esa proximidad Que dan Esos micrófonos Y quitando También el cuarto Algo que está Allí pasando Simplemente Y ya El resultado Es buenísimo No se oye Súper comprimido No se oye No se oye Se oye Natural Muy natural Muy natural Tener Claro Esto ayuda También es lo que Siempre Comentamos Tener grandes músicos También hace que las cosas Suenen muy bien Porque son gente Ya no es que sepan tocar bien Es que sacan sonido A su instrumento Y esto nos ayuda muchísimo Cuando nosotros grabamos Que las cosas ya suenen bien Y que luego apenas Tengas que hacer nada Porque es que ya está sonando Ellos mismos ya hacen sonar esto Y como tú dices Tener a un tipo Que está tocando la acústica Y que no haga ruido Cuando está cambiando de acorde Esto ya es Es que es el sueño Yo no lo podía creer Yo le miraba las manos Y yo decía Pero Jason ¿Cómo lo hace? No, no Es que es casi imposible Hacer esto O sea que ya Esto ya es Es un 10 Después está Caroline Que es la cantante Y la que compuso la canción Y también toca guitarra Tocando esta frase Que es como la frase De la apertura del tema Y es una Stratocaster Grabada de la misma Parecida manera Pero con algunos Pedales y cosas Que no lo vamos a poder ver Porque ya está grabado así No tiene ningún plugin Eso es El mismo Más o menos Solo que En el solo Ya Tiene Tiene distorsión Naturalmente Una vez lo mismo Ahí lo que hay es Un 57 En un Fender Basement Y un 47 En la misma posición Además de un El El plate El Reverador natural Analógico Que está allí En el estudio Lo grabé al mismo tiempo Que el solo ¿No? Bueno Quizás no al mismo tiempo Volviendo a lo A lo que te iba a decir Sobre los DI Muchas veces Muchas veces Con ella En particular Lo que hacíamos Es que Grabó el DI Y ella está Escuchando el amplificador Y el sonido Más parecido posible Pero En la búsqueda En la búsqueda De hacer solos Y hacer Diferentes efectos Lo que Incluso Reparar algunas cosas De afinación O de Lo que sea Lo que siempre Normalmente hago Es hago el comp Del DI De lo que se grabó Directo Cambio el pitch O cambio lo que sea Necesario ¿Entiendes? Y después Ese DI Hago una reamplificación Con Con los amplificadores Que se decidieron Finales Para el solo Y eso es lo que En esta canción Creo que no No ocurrió así Pero Eso lo hicimos Incontables veces En otras canciones Con sonidos Más complejos Y muchas veces Grabado en diferentes ciudades El solo se grabó En la mitad Y para homogenizar Esas guitarras eléctricas Muchas veces Lo mejor Es por eso Casi a nadie Le gusta grabar El DI De la guitarra En Nashville Se niegan Pero yo estoy Un fiel creyente Que es Muy Muy útil Grabarlo Porque te permite Hacer Cambios radicales Y operaciones Que normalmente Con el amplificador Ya No puedes Hacer con el sonido Del amplificador Claro Y más tener estas armas Con esta producción Que antes has dicho Que se grabó En varios estudios O sea El proceso de grabación De este tema No solo ir a un estudio Y grabar Sino que Hay mucho trabajo Detrás de este tema Sí Siempre Siempre Eso Desde el demo Porque aquí todavía En este track Hay Algunos Elementos Por ejemplo Del demo Presente No son Muy cruciales Pero están ahí O sea Que Igual Por eso Yo siempre digo Si graban Demos Graba el disco Porque Vamos a grabarlo Con el micrófono Malo Ahí está el bueno Pero no lo voy a usar hoy Porque esto es un demo Exacto Luego se va a quedar Lo de la demo Muchas veces pasa Se queda lo de la demo Porque nunca va a salir Como en la demo Porque había esa inocencia Bueno Total Como no estamos grabando Pues lo hago de esta manera Y nunca más Te va a salir esa toma Y vas acabando Poniendo La toma de la demo Del micrófono Malo Esto ya es un Habitual Es clásico Desinhibida La persona Hace cosas que Normalmente no Este es un instrumento Que se llama El grifón Que es parecido A una mandolina Suena como una mandolina A una guitarra De 12 cuerdas De metal Ese es el setup Normalmente Que yo utilizo En acústica De alta definición Son dos micrófonos Cheps Míos Que yo siempre cargo Y es el mismo setup Porque Porque es muy importante En ese tipo de cosas Cuando el cantante Tiene instrumentos líder En la canción De igual que El micrófono El micrófono mío De la voz También lo llevo Porque ¿Cómo hago yo después Un comp Entre cosas Que no Que no tienen El mismo color Entonces No me cuesta mucho Siempre que viajo Llevo los chefs Llevo el Bronner Y Y una cadena de voz O algo así Y siempre Me permite Eso lo aprendí yo un poco También con Shakira Viajando el mundo entero Haciendo Una canción Que tardaba un año ¿Entiendes? En producirse Pero la continuidad vocal Y la continuidad De los elementos Era crucial Y hasta el día de hoy Hago lo mismo Siempre cargo las cosas Esenciales conmigo Y no dependo De un estudio O del otro Porque Son siempre diferentes Cosas muy buenas Pero Nunca La misma Entonces Ese es un Un par En estéreo Y también El DI Ese instrumento Tiene un DI Buenísimo Y aquí vas a escuchar La combinación De esos tres elementos Que es el DI Con Con los dos chefs Y bueno Algún efecto De Regulación Si Realmente Como una Mandolina Sí 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 Son detalles Pequeños Que Que Contribuyen A la personalidad De ella Que esas cositas Son las que A ella le gustan ¿No? Entonces Eso es Con respecto A eso Después Como les dije Quedaron Algunos teclados O algo así Del demo Que Un melotrón Pero son cosas Muchachos Realmente Muy de fondo Que no Que no fueron Protagonistas Tampoco En la mezcla Pero Contribuyen De alguna manera Después Están Los coros Que a ella Le encanta Hacer tus propios coros Hay bastantes voces Pero están Pues hay unos Otros Otros poros Haciendo unos U O AS Yo creo que quizás Tenga un flanger O algo así Porque Una vez más La onda Esa Medio Beatlesiana Que estábamos Tratando de hacer Con esta canción Después Aquí está La voz De ella Que está Es el El micrófono Ese que Les hablé Que es el Bronner VM1 De Klaus Hein Es increíble Es un micrófono Que yo Prácticamente No salgo Sin él Y te permite Eso Que es la Proximidad Una persona Que puede Ella Caroline En particular Tiene mucho Volumen En su Performance Y Es un micrófono De tubo Que es capaz De absorber Eso Sin Distorsionar De una manera Contraproducida Entonces O contraproducente Entonces Esencial No es Plugins No son cosas Es el micrófono El MyPri O el Preamplificador Y el compresor Que uso Y ya Aquí La voz La voz Lo que tiene Es un filtro Otra vez El massenball De tres bandas Cortando algo De los bajos Y sumando Una pequeña Curva Allí Que Que le da cuerpo A la voz En esa frecuencia Después hay un LA2 De Universal Esta voz Eso apenas está tocando O sea Porque esta voz Está bien comprimida Ya De entrada Con Con el compresor Que siempre utilizo Que es un compresor Vintage Viejo Urey Que tengo toda la vida Y bueno La mayoría de las voces Que grabo Siempre las grabo Pues es muy transparente Pero te permite Este tipo de compresión Sin mucha S Y Y bueno Con cierta agresividad De transistor Entonces Esta está aquí Como para más bien Suavizar Un poco eso Después Creo que Está automatizado Una cadena De En paralelo Que está sumando Distorsión En algunas partes Pero es dinámica Seguramente Toda la canción No tiene lo mismo ¿Ves? ¿Ves como El 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 Byte Está cambiando De acuerdo A la frase Y eso Lo que me está Ayudando Es Que Como esto Es un comp Que es un compuesto Entre muchas tomas Déjame ver Cuántas tomas Hicimos Aparentemente Hicimos 20 23 tomas Entonces Este compuesto A veces A pesar Que es el mismo Micrófono Y el mismo La misma cadena De audio Hay diferencias De intensidad O performance Pero quizás Yo quiero usar Cuando yo hago Esos comps Me encanta Utilizar Los takes Para lograr Emoción Y a veces La emoción Está Pero no está El color Entonces Esa Esa Ese Ese distorsionador Automatizado Hace que Todo parece Que estuviese Cantado En tiempo real Pero Pero No ocurrió O sea Es un comp No hay No hay mucho O sea Cosas Raras O melodías O nada De eso Esa es la toma Después Tengo un Deezer Y Un Soothe Que lo que hace Es reducir Algunas Algunas bandas Resonantes En algunas Un Maximizer Al final Para ajustar El volumen Total Y eso Es todo O sea La Bueno La cadena De efectos Que está Pasando ahí Hay un Slap Que Si no me equivoco Es un Tape Que es lo que Lo que Escuchan Como Déjame Quitarla A ella Para que Escuchen El efecto Nada más Entonces Al ser Bueno Análogo Al ser Virtualmente Análogo Tiene esa Pastosidad Y esa Cosa Como Antigua Vintage Que le da Peso Y Evita La necesidad También De De tener Que afinar Tanto Y eso Porque Hay modulación Ocurriendo Con el Movimiento De la cinta Y el La La Imperfección De ese De ese Proceso Del resto Hay otro Slap Que es más Limpio Hay un Echo Que está Ocurriendo En Negras Filtrado Aproximadamente En 2000K Después Tengo dos Delays Que están Rebotando Que siempre Están O sea Siempre En esta canción Están Automatizados Haciendo Colitas Diferentes En cada Parte Si te das Cuenta Eliminamos Los otros Efectos Claro En la Mezcla En sí Tú no Percibes Es Tanta No es Tan Bici Pero Completamente Es el misterio Siempre De los efectos Que en solo Se oyen Muchísimo Pero luego Con todo El mix Quedan Completamente Disimulados Sí Pero es Muy importante Que el Fader O sea Hacerlo Dinámicamente Y con Si es posible Con la mano Que tenga Una interpretación De Tu Como si estuviera Mezclando Front of house En vivo Que sea lo más orgánico Posible Sí Después Se puede editar Pero Ese Evento Inicial De mano Izquierda Entiendes El misterio Derecho Es importantísimo Para el feeling Emocional Y el arco De una canción Yo Quizá la primera vez Que he visto Este dibujo Es hoy Porque no me importa Si Cuando suene bien No sé Entiendes Qué fue lo que pasó Pero es un performance Como el performance De cualquier otra Y esto está ocurriendo Con ese efecto Que sencillamente Son dos delays De De Avid Que se Crossfit A ellos mismos Adentro de la sesión No hay un ping pong Ni nada Son dos monos Uno paneado A la izquierda Y uno paneado A la derecha Con diferentes tiempos Uno tiene una negra En la mano izquierda Y el otro tiene Una corchea Con puntillo En la mano derecha Diferentes feedbacks Pero eso me permite A mí que Ese crossfit Sea súper preciso Y puedo filtrar Cada uno De los delays Y retroalimentarlos Con otro send Que vuelve al lado izquierdo Y automatizar Todos esos procesos Entonces eso A pesar que es mucho más Engorroso Que usar un plugin Stock Que ya tiene algo Que alguien creó así De algún ingeniero Y hace más o menos Lo mismo No es lo mismo Porque Tú Es Una intención Directa Y premeditada Que puedes controlar Todo Todo Absolutamente Me gustan Las cosas sencillas Esto lo hacía yo Cuando mezclaba En las SSL Que eran unas consolas Antiguas Análogas Lo hacía con dos PSM 42 Y Y hacía el Crossfit Adentro de la consola Con los SENS Y me quedé acostumbrado A hacerlo así Nunca lo cambié Cuando hice la primera mezcla Con Pro Tools Hace ya 25 años Algo así Fue así Y eso se quedó allí Siempre me ha servido Después hay un Plate Parecido al que Usamos en La realidad Y ese Plate Realmente Lo que está haciendo Es que El slab De la voz de ella El slab Es el delay Pequeño De cinta Regresa Al Directo Al Tube Mix Pero También Está un poquito Mojado Entonces Ese slab No es tan No es tan seco No puedes determinar Muy bien Dónde Dónde está Y una vez más Eso me permite Automatizar ese SENS Al Plate Y bueno Diseñar Toda esa cadena Con un lujo Detalle Después hay Un Hall Que Raramente uso En realidad Está También Hay un retorno De un echo Mono Porque están los delays En estéreos Y hay otro Un delay En mono Que también está Automatizado Y ese retorno Del delay Está Mojado Pero está mojado Con Cuatro Con un Lexicon Hall En vez de Con el Plate Esa combinación En sí fue lo que usamos En esta canción Del resto Hay un Un pequeño Spreader En la voz Que está Desafinando un poquito Un lado Y el otro Y está Cambiando el tiempo O Desfasando el tiempo Un poco Y da la sensación De estereofonía En esa voz Amplificado Por Por un Widener Con una Una especie De smiley face Donde las frecuencias Bajas son más Wide Que las medias Que a veces Me desorienta un poco Y me molesta El panorama Medio tan Abierto Y Y ya Esa es la La mezcla Realmente es muy sencilla La canción Bueno Realmente es lo que Lo que se ve Que es muy natural Es muy orgánica Es Es lo que grabaste ahí Es realmente lo que Lo que está sonando aquí Es que es la importancia De De hacer las cosas En su tiempo Y sabiendo lo que Quieres como resultado final ¿No? Sí Sí Mucho Mucho de eso Y bueno Y la dicha De trabajar Con Con esos talentos Esos talentos Tan Extraordinarios Que realmente Requieren poca Corrección Claro En el En el Boost Master ¿Qué ¿Cómo sueles trabajar? Bueno En El El Master Realmente yo O sea Desde el día De la grabación Ya yo tenía Esa misma cadena O algo muy parecido Por eso es que Ustedes ven Tan pocos Ecualizadores Y tan pocas Procesos En ninguna parte Porque Siempre es igual Tú agarras un micrófono Buenísimo Lo pones Enfrente de algo Y suena bien Pero no suena como un disco Entonces ¿Cuánto tiempo vamos a esperar Que suene como un disco? O sea Hasta el Otro día Es hoy ¿Entiendes? Entonces Mi instinto inicial Es Como En esa sesión Hay 49 O O 50 micrófonos Yo no voy a Poner A ecualizar Cada micrófono Y todos los micrófonos Tienen Más o menos Todos son buenos Entonces todos necesitan Más o menos lo mismo Entonces yo prefiero Poner el ecualizador De mastering Antes de poner Ningún micrófono Entonces ese ecualizador De mastering Está ahí Está ahí Desde el día Que grabé No es este Porque este Tiene latencia Pero uno parecido Físico Que estaba en el estudio Saliendo de Pro Tools Y monitoreando Entonces Eso hacía Que yo no me parara De la mesa A ecualizar Cada micrófono Porque Ya todo Estaba ecualizado Entonces Eso es algo Que Bueno Tengo toda la vida Haciéndolo Y Me parece interesante Porque en vez de Tener todo ese Phase shift De cientos de Polizadores Suman Sobre todo cuando Suman Es evitable Empezando al revés Primero Con el mastering Pero también Es bien peligroso Porque Si no estás orientado O no confías En tu estudio En tu sala En el monitoreo Puedes terminar En un lugar Mal O sea Desorientado Frecuencias Y balance Entonces Si Hay un ecualizador Que está sumando Alto Y dando color Porque tiene Gain Y le estoy pegando Bastante fuerte A eso O sea Que esos Estos tubos Virtuales Están calientes Ahí Y están generando Tone Después de ahí Como esto Una vez más Era algo De época Y Y Y americano Pensé que Que Lo mejor era usar The American NIF ¿No? Un API Entonces La mezcla entera Yo sé que la gente No Normalmente No No Pasa una mezcla Con un ecualizador Tan sencillo Pero Yo los tengo aquí Los de verdad Y lo he hecho mil veces Con Con Los físicos Y si los físicos Lo aguantan El plugin también Entonces Me encanta Porque Porque Suma color Y agresividad Se oye claramente El transistor Dentro de ese aparato Que Para mí Es familiar Y es Complementario A esta música Entonces Es como casi Hacer trampa Pones eso Y ya suena Genial Después ya Esto es como Más mastering Aquí estoy haciendo Un spread Abriendo la mezcla El panorama De la mezcla Un poco En MS Ecualizando Un poquito Muy poco En los lados Diferente Al centro De ahí Hay un limitador Que Que está limitando Bastante Y Tiene un ataque Lento Dejando pasar Algunos de esos picos Y Y después Un limitador Completo Pues que no Que no Deja que Que distorsione Y Ya De ahí A mastering Claro Genial O sea Como te estaba diciendo No cambia Absolutamente Prácticamente Nada Cuando cambia mucho El mastering En las mezclas Que hago Es la última vez Que trabajo Con ese ingeniero No me toques Nada No Toques mi mix No, no Hay ingenieros de mastering Hay que vigilar Yo siempre lo digo No sirve masterizar Con cualquiera Tampoco El ingeniero de mastering Tiene que conocer Muy bien Al productor O al ingeniero De mezclas Porque A veces Si que va bien Que sume algo De su creatividad Pero Pocas veces Cuando tú Ya has acabado Un mix Ya quieres Que suene De esa manera Por lo tanto Lo que si que va bien El ingeniero de mastering Cuando estás haciendo Un álbum Que todos los temas Queden alienados Sobre todo Depende de cada canción De cual viene O a donde va Eso si que lo acabe De moldear Claro Crear homogeneidad Entre las transiciones De un disco Y bueno Y arreglar problemas Si los hay Pero si no los hay Exacto De eso se trata Un ingeniero Con la madurez suficiente Para Para apreciar El trabajo Que ya se hizo Y respetarlo Si no hace falta Cambiarlo Yo no lo tengo Que poner Un DB Dos DB Tres DB Más fuerte Porque No Si ya es Fuerte Entiendes Y para eso No todos Pero los buenos Son así Casi todos Ya Es que a veces Confunden el hecho De aportar mucho Justificando Sus honorarios Pero los grandes Pero los grandes No son así Es evidente Gus Ha sido un placer Enorme Que nos hayas mostrado Tu forma de trabajar Cómo trabajas Cómo has hecho esta producción Este tema Yo creo que ahora Podemos abrir Preguntas De los alumnos Que estén Allí en EUMES O por aquí Por EUMES online Y cualquier pregunta Que tengáis Para Gus Estará encantado Seguro De poder responder A vuestras inquietudes No sé si hay alguna pregunta Por ahí Sí, aquí tenemos una En el aula Hola, ¿qué tal otra vez? Una cosita El ecualizador este Que has dicho Que es tu favorito ¿Podrías repetir el nombre? Ese ecualizador Bueno Se llama Massenburg Y es realmente George Massenburg Fue el que inventó El ecualizado Entonces No es un gran misterio Que para mi oído Es el que mejor suena Además Tiene la característica Que es uno de los pocos Ecualizadores HDX Con DSP Lo que me permite En la sala Cuando estoy grabando Tener 50 ecualizadores De esos Corriendo En tiempo real Sin latencia Y Le permite a los músicos Ya Ya escuchar Algo que suena Igual que lo que estamos Escuchando Esos ecualizadores Que tú estás viendo Yo no los puse aquí Yo los puse allá Ese día Y la mezcla Que estaban escuchando De ellos Es muy parecida A esta Excepto la voz Y hay cosas que cambiaron Pero Pero Ese ecualizador Es brillante Por eso Hay otros ecualizadores Modernos Increíbles Que tienen muchas cosas Que tienen muchas cosas Que ayudan ¿Me entiendes? A facilitar Funciones de reconocimiento E inteligencia artificial Que son interesantes Pero Pero eso Yo no lo necesito En esta canción Porque Yo puse los micrófonos Si algo sonaba mal Es muy tarde Para poner un plugin O sea Había que salir a la sala Y cambiar el micrófono Y Y poner otra cosa ¿No? O moverlo Y eso fue lo que hice Entonces Es muy sencillo Pero El punto de que Ese plugin Es uno de los pocos Que acepta DSP Bueno El de Avid También Pero Y hay uno que otro Pero es el que a mí Más me gusta el color Y lo que más me gusta De todo Es que tú puedes Iniciar uno De tres bandas No necesariamente Pasar a algo De cinco bandas En esta mezcla entera No hay ni un ecualizador De cinco bandas Eso es Es horroroso Yo veo ahora Gente que hace Unas ecualizaciones Que parece Una montaña rusa Y Suben Y bajen Y yo digo ¿Pero qué es? O sea Un espectral anarizer O Porque están tratando De hacer Una corrección De sala Y Y Yo les digo Apaguen la pantalla Y escuchen O sea No Que se vea un pico No quiere decir Que haya que sacarlo Es cuestión De De escuchar La interacción Entre todo lo que está pasando Y ya O sea Lo más seguro Es que La mera presencia De un plugin ahí Este dañando más Algo bien grabado Que 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 lo que está aportando Porque Esa decisión Que tú estás tomando En base A Lo que estás viendo Está desconectada De la realidad Lo que sale Por el parlante En una sala No es la realidad Entonces Hay que Hay que Hay que estar bien seguro Tienes que tener una sala Donde tú Estés 100% seguro De lo que estás Escuchando Y de que Es bien plana O no Si te gusta que no sea plana A mí me gusta que sea plana Entonces Ya en ese caso Tú estás ecualizando De una manera Que Que es Es más Más fiel Al resultado final Pero si no Es peligroso Un ecualizador Es una de las cosas Más peligrosas Que hay ¿Entiendes? Sí, sí Es malograr un sonido Gravemente ¿Entiendes? Sobre todo grabando Está claro ¿Y es un ecualizador Que utilizarías En otros géneros? ¿Generalmente Lo utilizarías? ¿O solo para Estirar muy complejos? No, siempre utilizo Ese ecualizador En todas las canciones Sí A veces Es lo contrario A veces Cuando viene un género Que Que Carece Color O calidez O carácter Eh Eh De peso Sónico Porque Puede haberse hecho Muy electrónico O Entonces En ese Caso Si puedo utilizar Una cadena De NIS O algo que tengo Aquí en la sala Análogo O puedo utilizar Emuladores Nostálgicos Como llamo yo Eh Dentro de la computadora Que colorean El sonido Entonces Pero sería siempre Casi siempre En combinación Con ese ecualizador Que es como Más quirúrgico Que Es como ya Una extensión De 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 Yo no Es Aquí en esta En esta mesa Se mapea También perfecto Entonces Yo ni lo miro Simplemente Están Están los controles Y siempre aparece Mapeado De la misma manera No hay que andar Dando vueltas Y Buscando con el mouse Entonces Muy rápido Eh Y Y Y Y suena increíble O sea Suena Suena muy bien En el master También lo puedo utilizar Tranquilamente Qué bueno ¿Alguna pregunta más De De alguien Que se atreva? Aquí parece que no No sé si No Aquí tenía una pregunta De antes Cuando estabas hablando De la manta En el bombo Ay no Perdón Lo de los samples Cuando tú retrasaste El primer micro Que está más lejos Dicen ¿Sería lo mismo Que usar el In-phase De Waves? Eh Sí Puede ser Equivalente Lo que pasa es que La fase Y el tiempo No es lo mismo Claro Claro Entonces Eh No He utilizado mucho Cuando no grabo yo La batería Utilizo Bastante Un plugin De De Creo que es De Sound Radix Que se llama Auto Align Y es increíble Te permite Utilizar El impulso Del snare Por ejemplo De alguno De los micrófonos De la batería Y Cazar todo En 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 tiempo Con ese micrófono Eso lo utilizo Muchísimo Antes de un Equalizador Pero en esta grabación No No tuve que hacerlo Porque Como te dije En el caso De esos overheads Que hay tanto Porque es mucho No es necesario Pero Una vez más La intención De que estén allí Es que no estábamos Grabando una canción Estábamos grabando Diez canciones Entonces Yo no sé Qué combinación En qué canción Me va a ser útil Entonces No puedo en el medio De la grabación Oh Voy a poner dos micrófonos más Es mejor tener todo puesto Y después decidir Pero Como están tan en fase Me encuentro Utilizándolo En casi todas Las canciones Una combinación Diferente De volumen Pero Ayudan Cuidando eso Como si fuese La vida misma O sea De eso se trata La grabación Del tiempo ¿Me entiendes? Del espacio Pero De la relación Del tiempo Con el espacio Y el sonido Bueno Ya saben que Es como el agua Sí, sí, sí Está claro Gus Ha sido un placer Mira para terminar Que tenemos que terminar ya ¿Qué les dirías A todos estos estudiantes? Un consejo A todos los que quieren ser El día de mañana Productores Artistas Ingenieros de sonido ¿Qué les dirías A todos ellos Que ahora están empezando A estudiar Este Magnífico mundo ¿No? De la producción musical Consejito así rápido Bueno Que todavía están a tiempo Salgan corriendo No, no, no Sí Realmente Es una belleza Y No consigo Una vida diferente A la que he tenido Imagínate Me levanto Llego a un lugar Y Y las preocupaciones Son estas Que si algo Que el tiempo Que si la fase Que si el feeling Es muy bonito No, yo les recomendaría Que se enfoquen En una sola cosa Que estamos en un mundo Con tantas Posibilidades Sí Si tienen El don Y el talento De hacer Miles de cosas Como No sé Prince Pues háganlo Pero Si Si tienen Facilidad En una en particular Así sea Grabar O mezclar O producir Beats O cantar Entonces Dejar a un lado Un poco lo demás Porque mientras Tú estás Practicando El piano Yo me gradué De pianista Pero Yo tengo Veintipico de años Ya que no toco el piano Todos los días Entonces Cuando veo Un tipo de sesión Que está tocando Yo digo Es que yo no soy pianista ¿Entiendes? Pero Gracias a eso Cuando él me mira a mí Utilizando una consola Y Pro Tools Dice Pero es que yo no soy ingeniero Entonces Esa Diferencia Ese tiempo Cada hora De ensayo O de práctica Que tiene Un Un creativo El otro El que sí está enfocado Lo está usando también Y te va dejando atrás Y atrás Y atrás Y tú crees que sabes Todo de todo Pero en realidad Sabes No sabes nada De nada Si te pones A querer hacerlo Todo Todo tú A ese nivel Porque tú puedes hacerlo todo Y es bueno Quizás mediocre Y está ahí en YouTube Y bueno Publiqué Pero No No a un nivel Grande Que Cuando tú lo presencias Y ves Expertos En cada materia El bajista El guitarrista El ingeniero de máster En el otro Wow Es obvio Y si lo vieses No intentarías hacerlo tú solo Entonces Enfoque Enfoque Es mi único Enfoque O sea Lo menos posible Lo más profundo posible Genial Pues Gus Ha sido un placer De verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias por esta Demostración Esta deconstrucción Que hemos hecho Espero que este webinar Sea la primera De muchísimas más Que queremos hacer contigo Y que nos podamos Volver por aquí Y Nada más Gracias por todo Gracias a todos vosotros Que habéis estado aquí Ya sea por online O presencial Gracias a todos De verdad Y nos vemos En la próxima webinar Muchas gracias Por la invitación